Última jornada de liga, división de honor. Están jugando por Alcalá, Carlos y Alberto, los Rivas, Miki y Alberto. 31-28 para Rivas. Faltan aproximadamente 5 minutos. ¡Bien, Miki, bien, bien! Hoy es el día que más personal o valga la redundancia en Rivas. ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡La próxima, Miki! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡El partido! ¡El partido! ¡Hay que echar el resto, eh! ¡A matarnos! ¡Hucho, mira! ¡Mira! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Mira bien! ¡Bien, tío! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Bien! ¡Mira bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, rejándonos! ¡Tiene pasado! ¡Pareño! ¡Gracias! 9 para arriba ¡Gracias! 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 Los piques cada vez son más en el frontón a ver si toma nota el ayuntamiento y nos lo repara sin duda ¡Gracias! ¡Gracias! 2 6 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!